San Valentín hizo de las suyas en el Senado de la República. Y es que ayer casi todo fue amor. Sin importar colores, los senadores compartieron el pan y la sal, o más bien las corundas. Quien se puso la del Puebla fue la senadora perredista Iris Vianey Mendoza. Es un platillo típico de Michoacán. Van a ver que no tiene carne adentro porque el dixtamal se cocina con ceniza. Juntitos y atentos la escuchaban Gamboa, Barbosa y Cordero, quienes apenas el pasado martes salieron nada contentos en una encerrona para definir la agenda legislativa. ¿Es la corunda de la paz? La corunda. Un cruzadito de corundas. Vamos a entrarles. Felicidades, gracias. Así casi comían del mismo plato como un gesto de amistad. La miel de los legisladores era tanta que hasta llegaron a lo inesperado. Un perredista quería salvarle la vida a un priista. Yo doy la vida por ese senador. Gracias, amigo de Cristo. ¡Estás bien! Yo no me muevo hasta que lo vea vivo, ¿eh? Usted es un amigo. Si es el día de la amistad hay que estar aquí. Y es que adentro del elevador se había quedado atorado don Emilio Gamboa Patrón. El atorón sucedió en el elevador que comunica al Salón 2 de Plenos, entre el Sótano 2 y el Sótano 1. Protección Civil acudió también al rescate ante el llamado de auxilio de don Miguel Barbosa. Pero como lo bueno no dura, en menos de cuatro horas los senadores se estaban agarrando del chongo porque en el Salón de Pleno solo habían 57 de los 124 senadores. Pero ¿quién pensaba que se iban a quedar hasta terminar de desahogar los pendientes? Primero, ya era hora de la comida. Y segundo, era el día de San Valentín. Yo creo que estamos dando de verdad, otra vez, un acto muy bochornoso en el Senado de la República. Actuaremos estrictamente apegados al reglamento. El punto de acuerdo que se pretendía analizar era el que respaldaba la Política Nacional de Vivienda anunciado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto. Pero como el amor de las izquierdas no llegaba a tanto, se dio por concluida la amorosa sesión. Yo doy la vida por eso. Violeta Chávez Morales, para Noticieros, Nuestra Visión. ¿Estás bien?